El cantante de Alfredo Oliva se sorprendió luego de que se diera a conocer que el cantante sufrió un atentado a mano armada en la colonia Ciudad de los Niños, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Por fortuna, el cantante no sufrió lesiones, pero de forma extraoficial se dice que su personal de seguridad sí. En el lugar del atentado se localizaron varios casquillos repercutidos de arma de fuego. Este es el segundo atentado que Alfredo Olivas vive. En 2015 pasó por una situación similar durante una presentación en Chihuahua. En aquella ocasión no corrió tanta suerte, pues sufrió lesiones, pero se recuperó y regresó al mundo del espectáculo. Alfredo Olivas, de 24 años, es originario de la ciudad de Ciudad Obregón, Sonora y sus corridos han conquistado al público mexicano. Alfredo Olivas es considerado el cantante más joven de su género y ha destacado con temas como En Definitiva, El Paciente y El Malo de Culiacán. Que el cantante haya sufrido un segundo ataque despertó alarma entre sus seguidores, pues los hizo cuestionarse en qué tipo de problemas estará involucrado como para que intenten terminar con su vida. Alfredo Olivas, también conocido como El Patroncito, declaró hace tiempo que luego de sufrir el primer atentado vio el lado bueno y se inspiró para escribir una canción, sale un tema, el cual lleva por nombre El Paciente, que nunca lo vi con el afán de lucrar. Me costaba trabajo interpretarlo y fue muy duro hacerlo frente a mi familia, cuando lo hacía me quebraba. ¿Será que encuentre algo bueno de esta última situación? Fuentes, la neta noticias, el debate y tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!